Y el fuego de tu amor llenó mi corazón Y el fuego de tu amor llenó mi corazón Y guardo la esperanza de ver tu rostro amar Lo que tanto esperaba, confiando en ti Señor Mi espíritu sintió tu presencia adorable Tu siervo soy Señor, vivo para adorarte Tu siervo soy Señor, vivo para adorarte Por eso Cristo amado, te pido fortaleza Para que en tu camino pueda siempre triunfar Y así poder seguir luchando en este mundo Y serte siempre fiel con este amor profundo Y serte siempre fiel con este amor profundo No, 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 no Hazte ama ¡Ahhh!